Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí viendo este vídeo en este canal y espero que estés con paz interna. La paz interna viene de vivir en el presente, porque cuando estamos en el presente se va el miedo al futuro. Y lo que voy a hablar en este vídeo tiene que ver también con que se vaya el miedo y estar más presentes. Hace poco hablé en un vídeo de cómo saber si te hablaba el ego o te hablaba el ser, tu voz interior. Hoy lo que voy a tratar es hablar con tu yo superior, preguntarle a tu yo superior, a tu esencia divina, a tu dios interno, a ese dios que está dentro, que está fuera, que está en todos. Y que a veces se nos olvida que está ahí, ese yo superior, esa parte sabia nuestra a la que podemos preguntar, a la que podemos pedir también. Entonces vamos a ir viendo cositas que te pueden ayudar a conectarte con tu esencia, porque además es importante en los tiempos revueltos que hay hoy en día, que intentan meternos muchos miedos, a veces hay situaciones que no son armónicas en nuestra vida, porque también hay mucha programación negativa en el subconsciente, que se proyecta en la realidad, que hay que ir limpiando, uno se desorienta un poco, se pierde. Entonces el preguntar a tu yo superior, a tu yo sabio, a tu esencia divina, te va haciendo que esa conexión cada vez sea más fuerte, que cada vez te sientas más en el ser y menos en el ego, y que te puedas elevar por encima de las situaciones problemáticas, que siguen ahí, pero tu percepción va a cambiar, porque cuando yo estoy en el ser, la perspectiva cambia, y cuando cambia la perspectiva, por muy problemática que sea la situación, la situación cambia. Entonces, vamos a tratar en este vídeo el conectar, el preguntar, el hablar con tu yo superior. Yo siempre recomiendo que lo que se haga es conectar con el pulso, el pulso te lo puedes tomar en la muñeca, en la yugular, en la sien, a través del pulso conectar con tu corazón. Ya he dicho en algún vídeo que el corazón tiene 40.000 neuronas, en el vídeo de Te habla el ego el ser también explica un poquito esto. Es una inteligencia superior la del corazón, está en conexión con el campo cuántico, con tu yo superior, y la información no viene de las viejas memorias, no es como ya me ha ido mal en pareja, me va a ir mal siempre. El corazón no te va a decir eso, eso te lo dice la mente, que basa toda experiencia presente en experiencias pasadas. La información del corazón es información nueva, directa, y que es una gran guía para estar en esta dimensión. Entonces, lo primero, conectas con el pulso, a través del pulso, para preguntar me refiero. Es algo muy rápido, conectas con el pulso, dices conecto con la fuente universal del amor, tú estás ahí con tu pulso tomado, a través del pulso conectas con el corazón, esa inteligencia superior, conecto con la fuente universal del amor y haces tu pregunta. Vamos a ver qué podemos preguntar, que se puede preguntar todo realmente, pero voy a ir diciendo alguna cosita que a mí me funciona. Entonces es tan sencillo como esto, el disponerse a preguntar, que además es todo cuestión de práctica. Estamos siempre oyendo la voz del ego. ¿Por qué no empezar a preguntar a nuestro yo superior y empezar a escuchar esa voz? Conecto con la fuente universal del amor, haces la pregunta y además pones la intención, me abro a recibir los mensajes de mi yo superior, desde la armonía, siempre desde la armonía, siempre que hagamos una petición, un decreto, una intención, desde la armonía. Entonces, lo único que para preguntar es fácil, lo vamos a ver, porque esa parte está en ti, es como preguntarle a un amigo, a un amigo que te va a guiar por un camino de amor, no de temor, por el camino correcto y perfecto para ti. Pero para escuchar, que también es cuestión de práctica, preguntar y escuchar es cuestión de práctica, hay que intentar estar lo más posible en el momento presente. Si yo estoy siempre preocupándome en el pasado, en el futuro, nunca estoy en el presente, me pierdo la información, me pierdo las señales, me pierdo las sincronicidades, no las veo. Pero si estamos cada vez más en el momento presente, aunque alguna vez es normal que nuestra mente se vaya al futuro, al pasado, es normal también, no pasa nada, pero la mayor parte del tiempo estamos con una mente más tranquila, es cuando empezamos a ver lo que la vida continuamente trata de decirnos con esas señales, sincronicidades, sucesos que ocurren y que tú sabes interpretar, porque estás presente, estás observando. Entonces, esto es importante y todo lo que a ti te ayude a aquietar la mente, por lo tanto, por supuesto, japonopono. Japonopono es como una meditación, paramos la mente a través de mantras, entramos al silencio interno, pero todo lo que a ti te aquiete la mente, pasear por la naturaleza, irte al mar, leer, cosas creativas, todo lo que te guste hacer, que te leve tu vibración y que tu mente está calmada, porque realmente, ante un mismo problema, un día podemos estar tranquilos, confiados y otro día estamos neuróticos, estamos muy preocupados y estamos fatal y no vemos solución. ¿Cuál es la diferencia? La mente. Un día estás en el aquí y ahora y otro día estás en el futuro preocupándote, o en el pasado lamentándote o con resentimiento. Entonces, hay que aquietar la mente. Pregúntate qué te da energía, qué te la quita, a un nivel de vibración me refiero, que te eleva la vibración, qué te la baja, qué te aquieta la mente, qué te la pone frenética y empieza a ordenar todo esto porque te va a ayudar mucho. Vamos a ver qué es lo que podemos preguntar a nuestro yo superior, que al final, como se dice en Hoponopono, qué es Hoponopono, dar permiso a tu esencia divina que te ayude, te asista, te proteja. Pero también, vuelvo a decir, podemos preguntar. Aparte, Hoponopono también va borrando esa programación negativa de la mente subconsciente, que por cierto, a medida que vamos desbloqueando el subconsciente, también la mente se tranquiliza porque si no muchos pensamientos que van a la mente están basados en esa información del subconsciente, en esas memorias dolorosas, creencias negativas, memorias del árbol genealógico, realmente hasta que empezamos a limpiar el subconsciente, somos como títeres del inconsciente y tenemos unas reacciones automáticas que no son libres, vienen de las memorias dolorosas del subconsciente. Entonces también el ir preguntando a tu yo superior, el ir invocando a esa guía sabia, te va a ayudar también a elevarte por encima de esas memorias. ¿Qué podemos preguntar? Por supuesto, cuando preguntas para saber, para escuchar, tienes que querer escuchar. Ya lo dije en el vídeo, me habla el ego o me habla el ser. Tú puedes preguntar, pero realmente no quieres saber la respuesta porque te da miedo, porque ya la intuyes, porque supone hacer cambios. Bueno, compasivo, contigo mismo, a veces pasa, hay miedos, pero al menos que lo veas. De esto hablé en el anterior vídeo. Podemos preguntar lo que queramos. Es como un amigo, es como tu parte sabia, como ya he dicho. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, ahora que hablaba de los problemas, esas memorias dolorosas que se proyectan en forma de desarmonía en nuestra realidad. Siempre es muy importante preguntar a tu yo superior, como he dicho, con el pulso, conecto con la fuente universal del amor, me hablo a recibir los mensajes de mi yo superior. Y pregunta, es un ejercicio que he dicho ahora para que empieces. Después lo vas a poder hacer con absoluta naturalidad. A mí sí que me gusta, aunque no lo hagáis con el pulso siempre, me refiero, siempre conecto con la fuente universal del amor. Porque además yo no hablo de guías, no hablo de ángeles, hablo la fuente universal del amor. Con esa intención es suficiente y ya preguntas. Si además añades lo del pulso, en conexión con el corazón para salirte de la mente, también te va a ayudar. Pero al final es como que lo haces de forma muy cotidiana, muy normal. Yo por lo menos lo hago así porque para mí es normal preguntar o pedir información a mi yo superior. Entonces cuando tenemos un problema, es muy importante preguntar ¿qué he de aprender aquí? ¿qué he de sanar? Elijo ver. ¿Para qué esta experiencia? Porque a veces vienen experiencias que no sabemos. Y el hacer esa pregunta nos puede clarificar. Tampoco estar todo el tiempo en el por qué, por qué, por qué, para qué, para qué, por qué. La mente también se agita mucho, pero no está de más hacer esta pregunta. Porque hay situaciones que son muy repetitivas que uno ya no entiende. Dice, oye, ¿por qué se está repitiendo todo el día esto? Pregúntale a tu yo sabio y la información llegará. La información puede llegar a través de señales, sincronicidades, impulsos de hacer algo. Yo voy a hacer este curso o voy a hacer esta terapia o hablas con alguien que te da una información. Mil cosas pueden pasar. O tienes una intuición muy fuerte o te despiertas un día y entonces tienes como una información muy clara. Ah, ya sé, ya sé. ¿Para qué esta experiencia? En los sueños también viene información o justo esos momentos nada más levantarnos o antes de dormirnos, que estamos con la mente más calmada. No siempre la respuesta va a llegar meditando, pero sí va a llegar cuando la mente esté calmada. Igual estás cocinando con tu mente calmada y ahí llega la respuesta. ¿Qué más podemos preguntar? También puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué me intenta mostrar esta persona? Yo sé que es un maestro. Un maestro verdugo, entre comillas. Ya sabemos que no existen los verdugos. Gracias, maestros. Verdugos, entre comillas, porque también nos dan mensajes. Y entonces, ¿qué me intenta mostrar esta persona? Incluso a veces va bien escribir, porque además también en la escritura cuando has hecho la pregunta y a veces también al escribir nos salimos más de la mente y al escribir tenemos más información. Podemos incluso ver si hemos repetido algún patrón. No hablo tanto de analizar con la mente. Hablo de que estás preguntando a tu yo sabio, pero si antes escribir, oye, mira, voy a escribir la historia porque esta historia es como muy repetitiva con esta persona y tal, tal, y escribes, ¿no? O si es algo de relación, por ejemplo, de pareja, imagínate si se ha repetido algún patrón. Y te puedes dar cuenta que hay un patrón repetitivo que viene de cómo fue la relación con tu padre o con tu madre. O cosas que han pasado en tu árbol genealógico. El tema es que cuando uno pregunta a quien tiene que preguntar, a tu yo superior, a tu yo sabio, la respuesta va a llegar. Y a veces está bien ver si hay un patrón repetitivo, esas memorias que tanto se repiten. Ahora, hablando de memorias, el 3 de agosto empieza de nuevo Agua de la Vida, curso online de Hoponopono, donde la intención es la práctica constante de Hoponopono, a quitar la mente, pero también ir viendo estas memorias. Yo hablo del árbol genealógico, hablo de creencias, de culpas, hablo de todo lo que puede estar por ahí en el subconsciente, que es importante limpiar para desbloquearnos y para cada vez vivir menos desde el ego y más desde el ser. Comienza el 3 de agosto, aunque hay un precio especial, hasta el 18 de julio. Solamente vale 57 euros todo el curso. Es en directo, quiero decir, es online, simplemente hay una clase en directo conmigo al acabar el curso. En mi web tenéis más información, mariejosecabanillas.com. Siguiendo con lo que estábamos, ¿qué más preguntas podemos hacer? Cuando hablaba de personas, también es importante que a veces no juzguemos tanto, bueno, a veces no, que no juzguemos tanto. Es una pregunta muy bonita y además nos pone la vibración del amor rápidamente. En vez de entrar en juicio con alguien, alguien que no nos cae bien, que decimos, esta persona me molesta, no juzgues. Entonces, pregúntate cómo puedo ayudar a esta persona y pasan cosas. De repente hasta la actitud de la persona cambia o tú le dices algo que le ayuda, se genera otra energía, porque tú has hecho una pregunta desde el amor en vez de caer en el juicio, en el ego. Entonces, esto también es importante, ahora que hablaba de relaciones y que a veces intentamos saber que nos intentamos traer un maestro, pero no lo entendemos, ¿no? Entonces, pregunta también, que es importante. Otra buena pregunta, ¿qué haría el amor aquí? ¿Cuál es la decisión desde el amor? Vuelvo a repetir que lo importante es que quieras escuchar, que quieras oír esa voz interior. A veces cuando nos estamos juzgando de una forma muy cruel, en muchas ocasiones nos decimos incluso los mismos mensajes que nos decían de niños y estamos ahí repitiendo lo mismo y siendo muy autocríticos con nosotros, muy autoexigentes. Si tú te das cuenta de eso, porque la atención es la clave, qué pienso, qué siento, qué digo y qué hago, como decía al principio, no ir por ahí como títeres del subconsciente, te das cuenta que estás cayendo en ese lenguaje interno negativo, pregúntale a tu yo superior, sal del ego, ¿qué podría decir? ¿qué podría decirme? Que fuese amoroso y fuese verdad. ¿Cuál es la verdad sobre esto que me digo? Sobre estos juicios. Y vas a ver como que algo cambia. De repente empiezan a venirte pensamientos mucho más compasivos hacia ti mismo, porque todos tenemos cosas que mejorar. Pero no es cuestión de estar todo el día en la autoexigencia, en el juicio constante, porque eso lo que hace es generarnos mucha ansiedad y caemos en una autoexigencia y complicamos más el tema. Entonces, esta pregunta también es muy interesante. ¿Qué podría hacer para atraer más alegría a mi vida? Para elevar mi vibración. Pide alegría, que es muy importante. La alegría es un sentimiento divino. Cuando estamos alegres, estamos con esa vibración alta, con el corazón expandido, maravilloso. Esa alegría. Apela a ella. ¿Cómo podría traer más alegría a mi vida? Igual se te ocurre hacer algo nuevo y voy a hacer algo creativo. Voy a apuntarme a no sé qué. O voy a... no sé. Irán llegando las respuestas, si tú lo permites. Ábrete a ello. También podemos hacer peticiones. Esencia. Enséñame a amar. Amarme a mí mismo y a los demás. Una gran petición. Porque el ser humano sabemos poco de amor hasta que empezamos a sanar. Porque está ese niño herido, está esa huella de abandono, está ese amor que a veces no hemos recibido todo lo que el niño necesitaba. Por lo tanto, si no lo he recibido, no lo sé dar. Entonces, enséñame a amar. Amarme a mí y amar a los demás. Ser un adulto amoroso, como yo digo en los cursos del niño interior, para mí y para los demás. Y las cosas empezarán a moverse. Has puesto una intención también fuerte. Es una pregunta con intención. Estate atento. Quizá tienes que hacer todo un trabajo personal para desbloquear memorias relacionadas con la baja autoestima. Pero, ¿qué más da? Pues se hace. Para eso estamos. Para evolucionar. Desde la armonía. Pedimos desde la armonía. Pero se hace. Es muy importante el amor propio. Tiene que ver mucho con el merecimiento. Tiene que ver mucho con el perdonarnos. Tiene que ver mucho con atraer todo lo que nos merecemos. Con atraer regalos a nuestra vida. Entonces, haz esa petición. Y las cosas empezarán a moverse. Enséñame a confiar. Enséñame a aceptar. Dos cualidades absolutamente imprescindibles en esta dimensión. Porque la confianza está en la solución. Y la aceptación es muy importante. Porque si yo estoy siempre juzgando lo que está pasando, luchando contra algo, realmente le estoy dando más fuerza. Lo que juzgo, lo condeno. Y lo que condeno, me condena. Y aceptar no es que te guste lo que está pasando en este momento. Quizá tú quisieras que fuera de otra forma. Es normal si tienes una situación muy caótica. Pero en este momento es lo que hay. Principio y realidad. No me conformo tampoco, por supuesto. Que esto va a mejorar. Pero cuando aceptamos, cancelamos el juicio. Nos baja la ansiedad. Estamos más en el aquí y ahora. Y la naturaleza de nuestro yo sabio, nuestro yo superior, puede emerger, manifestarse. Empiezan las señales. Con lo cual, enséñame a confiar. Enséñame a aceptar. Ahí están, en estas dos cualidades. Las soluciones a todos los contratiempos o problemas o situaciones muy difíciles a veces que podemos vivir. O incluso también, con toda naturalidad, yo lo hago mucho, me gustaría aprender sobre este tema. Pues ya está, te va a llegar la información, el libro, el curso, lo que sea. La información te va a llegar, la persona. Me gustaría aprender. Incluso, ahora que digo lo de aprender, si algo no lo entiendes, dices, yo he preguntado, ah, pero aquí no me llega ninguna información, o sí me llega, pero no la acabo de entender. Pues dile a tu yo superior, oye, más claro, no la acabo de entender, dímelo más claro. Es con esa naturalidad. Es como tener esa parte tuya absolutamente sabia, que sabe incluso el origen, de dónde vienen las situaciones problemáticas. Con nuestra mente pensante no lo sabemos. Pero tu yo sabio, tu yo superior, sí lo sabe. Entonces, si no hay claridad, oye, más claro, no lo entiendo. Entonces también lo puedes hacer. Realmente puedes preguntarle cualquier cosa. Yo a veces hablo mucho de este tipo de frases. O divinidad, borra en mí lo que sea más necesario borrar, limpiar, en este momento del camino para mi mayor bien. Habla tuya con naturalidad. Lo que tú sientas preguntar, lo que tú sientas pedir, lo que tú sientas decir. Sabiendo que simplemente estás hablando con tu yo superior y vuelvo a decir, con quién eres realmente. No pensemos que el ego, el personaje, es ilusorio. Aquí tiene su función adaptativa también, pero cuando hagamos el tránsito, el personaje se queda aquí. Y lo que va a seguir su camino de vidas es el alma, es tu yo superior. Así que apela a esa parte tuya. Pregunta, llegará la respuesta, confía en la respuesta, no te la estás inventando. Llega a veces como un chispazo. De repente estás en un momento de tranquilidad, que como decía, no tiene que ser meditando siempre, o haciendo ho'oponopono, estás tranquilo. Y de repente te llega un chispazo, una información. Cuidado porque el ego se puede interponer rápidamente y decirte, eso es una tontería. A ti te ha llegado esa información y te ha hecho sentir bien. Ahí puede estar la respuesta, porque además has preguntado. Entonces sigue esa inspiración, esa información que te ha venido. Pregunta, escucha, confía en la información que te está llegando y sigue por ahí. Y actúa cuando así lo sientas, porque a veces llega la respuesta, pero no confiamos. Confía. Es como un impulso, como digo, un chispazo, una información que te viene y te hace sentir bien. Sigue por ahí. Vuelvo a decir, has preguntado, la respuesta ha llegado. Hazle caso. Práctica. Simplemente, como decía, es cuestión de práctica. Empieza a preguntar, empieza a escuchar, aunque al principio te cueste un poquito, todo es cuestión de práctica. Y también, como he dicho al principio, esto va a hacer que la relación con tu yo superior sea cada vez mayor. Dicho de una forma fácil, que cada vez sepas más quién eres. Y eso nos ayuda mucho, porque evita que nos enganchemos tanto a la película de esta dimensión, porque al final todo es una película. Entonces como que lo vemos todo con cierta distancia, cuando ya sabemos quiénes somos. Porque al final todo es un juego. Y el estar más en el ser y menos en el ego, atendiendo lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, borrando esa programación negativa, confiando, aceptando, es el camino. Y hay muchas herramientas para ello. Vamos a ponerlas en práctica. Y por supuesto, Hoponopono, maravilloso. Ir practicando con mucha constancia, cuanto más mejor, ir buscando esa quietud de la mente y esa alegría y todo lo que a ti te ayude a estar en una vibración alta. Espero que te sirva de ayuda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.